René Guita sin lugar a dudas es uno de los porteros más emblemáticos de la historia del fútbol colombiano También uno de los más reconocidos por todo el mundo No solo por su llamativo peinado o su particular destreza para salir, subir y convertirse en un jugador más de la cancha René Guita o el loco como admirablemente lo conocían en su época Quiso pasar a la historia por inventar como él mismo le dice Una chilena al revés Sí, una chilena invertida que pasaría a ser conocida como la famosa parada del escorpión Esta loca pero asombrante maniobra impactó al mundo entero en un partido que enfrentaba a las selecciones de Colombia e Inglaterra En ese momento el mundo del fútbol empezó a preguntarse quién era René Guita y hoy conoceremos su historia La biografía de este portero está llena de polémicas y de anécdotas muy curiosas Por eso es importante que conozcamos un poco de todo José René Guita Zapata nació el 27 de agosto del año 1966 En medio de la imperante pobreza de la ciudad de Medellín, Colombia Fue hijo de una madre soltera que murió al poco tiempo de su nacimiento Razón por la cual fue creciendo con la tristeza de no tener figuras paternas Su humilde y frágil abuela se encargó en lo que pudo de él Ya que lo único que le brindó amor en su vida era el fútbol que se jugaba en su barrio Los tres palos de la portería junto a una vieja y gastada pelota le brindaron los mejores años de felicidad en su infancia Sus primeros guantes de portero fueron un par de medias o calcetines Sí, su primer campo de juego fue la calle llena de piedras y lodo en su barrio Pero en su cabeza no había espacio para el lamento o la tristeza Él en realidad sentía que estaba jugando la final de un mundial Porque quizás su cuerpo se encontraba en el barrio Pero su mente estaba en un nivel muchísimo más alto Cosa que se hizo notar rápidamente Los inicios de René Guita en el fútbol profesional se dieron dentro de la selección de Antioquia Selecciones y equipos que se estaban viendo influenciadas en gran manera Por las crecientes organizaciones y mafias que nacían en esa ciudad Y que en poco tiempo terminarían infundiendo temor a Colombia y al mundo entero Para ese entonces con dicho equipo logró proclamarse campeón de la liga colombiana En el año 1985 fue convocado para participar en la selección juvenil de Colombia La cual clasificó para el mundial de la unión soviética sub 20 en el año 1985 Tristemente su oportunidad de brillar se vio frustrada El joven portero no pudo participar en la contienda debido a una lesión en la mano Su carrera en los equipos profesionales empezó a tomar fuerza al recuperarse de esta lesión a finales del año 1985 Allí ingresó al club millonarios de Colombia En este conjunto su particular personalidad e imponente forma de jugar que literalmente iba más allá de un portero Enamoró a todo el club Se hizo capitán del equipo y allí empezó a hacer lo que realmente le daba la gana Abandonaba la portería desde el inicio del partido y subía como un jugador más Luego empezaría a meter goles y al mismo tiempo fue desarrollando una gran habilidad para los tiros libres Lo cual hacía parecer que su equipo en vez de 11 jugadores fuera uno de 12 o 13 miembros Su habilidad para desempeñarse en cualquier posición era increíble En este club marcó 7 goles Sí, era casi fantasioso pensar que un portero llegase a meter no uno Sino 7 tantos siendo eso, un guardameta Muchos lo aplaudían, lo admiraban y otros lo criticaban porque según ellos Su forma de jugar hacía ver que el fútbol estaba perdiendo la seriedad Sea lo que sea, el joven René Guita empezaba a causar sensación en Colombia y Suramérica En el año 1986 firmó un contrato con el Atlético Nacional de Colombia Equipo donde también se hizo notar más aún su imponente jugabilidad Con este club logró levantar el título de campeón de la Copa Libertadores Además también ganó la Copa Interamericana Pronto su nombre iba a ser mencionado en el resto del mundo gracias a la gran e icónica hazaña Que hizo en un partido amistoso entre Inglaterra y Colombia Esto fue en septiembre del año 1995 Como si no fuese suficiente los goles y las salidas de campo que hacía el particular guardameta El loco Higuita se inventó una maniobra acrobática Que pasaría a la historia, estamos hablando de la famosa parada del escorpión En esa noche la mítica acrobacia recorrió el mundo entero El amistoso quedó 0 a 0 pero a nadie le importaba eso Lo que se preguntaban era de dónde había salido el gran y llamativo guardameta Sobre esta parada René Higuita llegó a contar lo siguiente El escorpión nació de una publicidad comercial que hice en Colombia Donde allí empiezo a jugar con un niño y él me hace una chilena Pero yo intento responderle con una misma chilena Pero en cambio yo se la hago invertida Al principio no fue nada serio Pero luego empecé a practicarla durante años para luego usarla Como un arma secreta en los partidos Sigue a la orden Me das un fresco frutiño Ajá, ¿de qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutiños son ricos A mí me gusta Me gusta ¡Higuita! ¡Ya vengo, papá! Con frutiño, tú vives el sabor ganador Con frutiño, lo fresco de hoy Frutiño, delicioso sabor De pura frescura Y sí, esta sin muchas hazañas más Lo convirtió en uno de los mejores porteros O bueno, jugadores Ya que no solo se dedicaba a la portería Su nombre ya era conocido en Sudamérica y el mundo Para ese entonces también ya venía de jugar una temporada en España En el Club Valladolid Luego de esto decidió volver al Atlético Nacional El cual dejó para ir a México en el año 1997 Para ese entonces ya contaba con varios títulos Como la Copa Libertadores Una Liga Colombiana Y dos Copas Interamericanas Una de estas fue con el Club Mexicano de Tiburones Rojos Y a partir de allí su carrera fue variando Pasando por distintos equipos Pasó por el Independiente de Medellín El Real Cartagena El Atlético Junior El Deportivo Pereira También pasó un par de temporadas en Ecuador Luego en Venezuela Y finalmente terminó su carrera Con el Deportivo Pereira de su país natal Donde colgó los guantes en el año 2008 Con más de 40 años Se iba a realizar un partido de despedida Pero este tuvo que ser aplazado hasta el año 2010 Por una enfermedad que estaba atravesando Como otros datos curiosos Pero ya fuera de la cancha El señor René Higuita Desde los inicios de su carrera Tuvo ciertos capítulos polémicos en su vida Pero el más grave de todos sus episodios polémicos Ocurrió el 4 de junio del año 1993 Cuando fue arrestado por estar implicado como mediador En un caso de secuestro La mediación de Higuita Fue considerada como un delito por la ley colombiana En consecuencia estuvo recluido más de 6 meses En la cárcel nacional modelo de Bogotá Todo esto le costó su participación Con la selección colombiana En el mundial del año 1994 Esto fue un duro golpe Ya que sin duda alguna René Higuita Era el arquero favorito de todo un país Podríamos decir que su amistad con Pablo Escobar Le quitó una gran oportunidad Posteriormente se vio involucrado En una pelea con el comentarista deportivo César Augusto Londoño A quien golpeó en un ojo Cuando se lo encontró en un aeropuerto Ya que este le había preguntado Acerca de su visita a Pablo Escobar Fue un oscuro episodio En donde ya no solo era conocido Por su habilidad en el deporte Sino también por ser un futbolista Amigo del famoso y fallecido señor de la droga La prensa deportiva y no deportiva También iban haciéndose eco de todas estas noticias Cosa que fueron opacando La reputación internacional del jugador El 23 de noviembre del año 2004 También resultó positivo Por ser adicto a distintas sustancias En un examen realizado Tras un juego de su equipo El Aucas y el Olmedo Como resultado La federación ecuatoriana de fútbol Lo suspendió 6 meses Estas y muchas cosas más Fueron opacando una trayectoria Que pudo haber dado mucho más Internacionalmente A pesar de ello El jugador logró su trascendencia A nivel histórico En distintas entregas de premios Su famosa parada del escorpión Ha recibido varios homenajes Es conocido y admirado Por grandes jugadores del ayer y hoy Ya que su destreza para hacer Las semejantes cosas que hizo en la cancha Había que tener valor Y esto siempre es digno de reconocerle Luego de su retiro Y en años recientes Ha participado en Amistoso Entre Estrellas Siempre es tomado en cuenta Como uno de los mejores Y distinguidos porteros Que ha dado la historia Del fútbol en Sudamérica Esta ha sido la historia De René Guita El loco portero De grandes hazañas De René Guita ¡Gracias!